La foto, la foto, y le va a tocar, la foto, la foto, y le va a tocar esta panela de acá, ahí lo que dice. Este es el talento de Jesús María, y este es Jesús María de aquí pa'lante, de aquí pa'lante. Felicidades, no, si hay talento nada más falta apoyarlo, eh, ¿qué tal? No, no, pues gracias, gracias. Pero ya lo está apoyando el alcalde. Canta bien. Vamos a buscar otro señor que se anime, y ahorita regresa a cantar. A ver, voy a buscar otro valiente, vengase a cantar acá conmigo una. Ya llegó el valiente. ¡Un aplauso! Vuelve a cantar. Amor amigo. ¿Cómo te llaman nuestro invitado de hoy? Así es que sí, ya le ha cantado. Ah, yo le voy a cantar, ah, bueno. Déjame. Amor, yo a mi hijo. O sea, son de esos amores viejos, viejos. Nada más voy a cantar para que se anime, yo canto un poco. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué crees? No, 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 no. Quiero letras. Ahora sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te vengo a pedir un poquito de amor porque puedo quererte como un señor. Sale a mi vida la inmensa dicha de sus frecuencias para ofrecerse lo que es divina. ¡No, no, no, no! La gran señora. Sé que junto a mí eres más pobre, sé que en realidad te digo más adiós, pero te vuelvo a amar. Cuando recuerdas que te rendes feliz por este amor ayer vos, solo te pido que seas conmigo, me adicionerás y ser por siempre mi fiel amante y mi compañera, solo quieres ser una buena mujer. Y aquí conmigo ni mi amor ni nada te faltarás. ¡Ay, sí, no salió! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, tú mismo! ¡Gracias! 318 años de educación, juntada Jesús María. 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 318 años de educación María. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias.